Hola, bienvenidos a mi canal Logan Xen. En este video vamos a realizar una gráfica llamativa para darle vida a nuestros datos. Una manera diferente de poder representar un gráfico y facilitar su interpretación de manera mucho más rápida y visual. Haremos una gráfica de barras agrupadas dándole una apariencia de sable como el de las películas de Star Wars. De manera dinámica nuestra información dará un porcentaje de avance y nos ayudará a medir cualquier tipo de información. Util para cualquier informe, presentación o DALE. Mi nombre es Erick Ávila. ¡Comencemos! Bueno, vamos a empezar. Aquí en este tutorial de esta gráfica nueva que les voy a traer, vamos a hacer esta pequeña representación de un sable. Nosotros tenemos la manera de poder representar cualquier información en nuestras gráficas dentro de Excel de una manera sencilla. En este caso lo que les voy a enseñar es poder utilizar una gráfica de barras y poderla convertir en este tipo de gráficos donde nos da una apariencia mucho mejor a lo clásico que nos da Excel y nos ayuda a representar nuestra información de una manera más vistoso y que puede dar un mejor impacto al momento de presentar nuestros números. Así con esto podemos de mejor manera, más vistosa, de mayor impacto y que nos puede ayudar a retener, en este caso como usuarios, la información de manera más rápida. Entonces vamos a hacer esta gráfica. Vamos a utilizar unas formas, colores y algunos degrados, algunos efectos de eliminación que les vamos a explicar. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es colocar en esta parte, necesitamos un porcentaje de avance. Como vamos a hacer una gráfica de barras, necesitamos cada que tenga un porcentaje del 1 al 100, en este caso este ejemplo que vamos a utilizar, es colocar un porcentaje. Ya que tenemos colocado un porcentaje donde el cual vamos a colocar ese avance, vamos a insertar, en este caso, una gráfica que se llama de barras agrupadas. De esta manera nosotros tenemos esta pequeña gráfica sencilla, de cual voy a quitar el encabezado, voy a cortar las líneas y aquí viene la parte importante. Aquí nosotros en la parte donde están los porcentajes, voy a darle doble clic, aquí en las opciones del eje, en la opción del eje, vamos a colocar aquí en la parte que dice máximos, vamos a colocarle 1. Esto es importante para que nosotros al momento de colocar las formas tenga una escala correcta al momento de estar subiendo o bajando nuestra pequeña barrita. Esto nos va a ayudar a tener coincidencia con la forma que ahorita vamos a agregar. Ya que tenemos la parte de nuestra, voy a borrarle aquí los títulos y así vamos a tener nuestra pequeña gráfica. Ustedes le van a dar el tamaño a como ustedes consideren. De esta manera ya tengo nuestra gráfica. Ahora vamos a pasar a crear lo que son las formas. Las formas son estas pequeñas opciones que tenemos dentro de Excel, que son esta parte donde dice insertar, aquí donde dice insertar, ilustraciones, formas. En este caso vamos a ver la parte de nuestra gráfica. Necesitamos hacer el fondo. El fondo es exactamente esta parte que tenemos aquí. Voy a poner esta gráfica acá para que la vean. El fondo exactamente es la parte blanca y la que tiene el efecto de iluminación. A ese efecto es lo que vamos a colocar en esta pequeña forma. Vamos a ocultar aquí las gráficas. Vamos a insertar una pequeña forma. Vamos a colocar una de rectángulo y ustedes van a considerar el tamaño. Simplemente lo que van a hacer es colocarlo aquí. El siguiente paso, vamos a quitarle lo que es, vamos a colocarle sin relleno. Ahora vamos a darle lo que es el efecto del iluminado que tiene aquí. Vamos a abrir lo que es el formato de la forma. Y aquí en la parte donde dice iluminado, vamos a escoger, de hecho aquí ya les dejé la imagen para que vean cuál es. En la parte de iluminado vamos a escoger un color. Ya lo tengo determinado, que es este azul. Tenemos el azul en esta forma. Miren, es el efecto. Y ahora vamos a colocar lo que es el tamaño. El tamaño, vamos a colocarle un 15. Ahí está, ¿no? Y le voy a quitar, en este caso, el contorno. Sin contorno. Para que no parezca que esté transparente, vamos a colocarle un relleno blanco. Ahí está. Ahora sí, ya tenemos el mismo efecto del ejemplo que tenemos aquí arriba. El siguiente paso, vamos a crear lo que es el mango. La parte donde vamos a sostener la apariencia del sable y donde se toma, ¿no? Aquí, de igual manera, hay que agregar estos dos pequeños formas. Vamos a insertar una forma, vamos a poner una forma con esquinas redondas. Ustedes consideran el tamaño realmente esa parte de ustedes. Y aquí lo que vamos a hacer es colocar, en este caso vamos a colocar un color negro sin contorno. Y el segundo la segunda forma, le vamos a dar un degrado. Vamos a dar la forma. Y aquí en la parte del degrado vamos a escoger dos colores que más o menos nos puedan dar la representación de un efecto como el que está aquí. y lo vamos a poner. Este todavía tiene sin contorno. Ok. De esta forma la vamos a dar un poquito más pequeña, nomás para darle el efecto que tiene ahí. Voy a seleccionar las dos formas. Lo voy a alinear vertical y alinear los horizontal. Ya que están alineados, lo voy a dar a agrupar. De esta manera ya tengo esta representación. Y simplemente lo que voy a hacer es hacer otra copia. Le vamos a tomar un poquito el tamaño. Lo voy a colocar. Lo voy a mandar atrás. Y vamos a hacer otra copia. Y este va a hacer otra copia. Y este va a ser un poquito todavía más pequeño. Esta más o menos esa es la parte del sable. Y esta pequeña línea es simplemente insertamos una forma otra vez. Vamos a insertar de esta forma. Le vamos a dar un grosor. Le vamos a dar un grosor de tres y de un color gris. Ahí está. De esta manera ya tenemos lo que es la parte del mango. Y lo que vamos a hacer es seleccionar todas esas formas que acabamos de crear y lo vamos a agrupar. Esta es la misma que tenemos aquí. Solo que un poquito el tamaño. Una vez terminado lo que es el mango y el fondo. Vamos a colocar la combinación de ambos en nuestra gráfica. En este caso vamos a pasarlos. Aquí están. Vamos a ponerlos acá arriba. Bueno, tenemos el mango. El mango debe ir en la parte del lado izquierdo de nuestro fondo. Este le vamos a dar que es adelante. Más o menos para que cubra la parte del mango. Ese va a ser nuestro fondo. Ahora, de la gráfica que acabamos de hacer voy a ponerla también hasta adelante y le vamos a quitar la parte de sin relleno y sin el contorno. Ahora lo que vamos a hacer es más o menos darle el mismo tamaño que tiene en este caso nuestro fondo para que coincida exactamente con nuestra gráfica. Ahora vamos a darle exactamente el mismo tamaño y de esta manera tenemos del 0 al 100 para validar vamos a ver ya va quedando la gráfica. Ahora nada más nos queda lo que es la parte del color en este caso del sable que coincida con el color que está de fondo. En este caso estamos escogiendo el color azul. Vamos a darle doble clic para que se abra el menú de opciones. Y aquí en la parte del relleno vamos a escoger un relleno de degrado. aquí ustedes deben escoger el que ustedes consideren. En este caso vamos a escoger el mismo color que está de fondo que ya tengo el azul y de este lado voy a colocar un negro para que dé el efecto. Nada más que en dirección voy a poner hasta abajo el negro. Ahí está. Y vean. Vamos a cerrar esto. Al momento de darle ese pequeño efecto vamos a nada más afinar la parte de que quede bien cubierta. Ahí está. Y todavía hasta podemos hacer un poquito más 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 chica la gráfica. Un poquito más grande. De esta manera ya tenemos la apariencia exactamente de un sable. Ahora ya que tenemos esta parte vamos a a combinar todas nuestras el fondo el mango y la gráfica la vamos a seleccionar y lo vamos a agrupar. De esta manera nosotros ya podemos mover nuestra gráfica y manipularla de cualquier parte. Ahora vamos a ver aquí en esta parte ya nada más es darle un poquito de formato a la a la gráfica. Dale un poquito para que se vea un poquito más. Ahí está. En caso de que se llegue a mover simplemente es ajustar otra vez la gráfica porque como hicimos un poquito más grande las los números se nos puede desconfigurar. pero lo volvemos a armar y de esta manera ya queda. Ahora vamos a validar que llegue exactamente al 100%. Vamos a ponerle aquí 100%. Para corregir esta situación es simplemente seleccionamos la gráfica y la ajustamos. Ahí está. Ese va a ser el 100%. Ahora sí de esta manera ya tenemos exactamente la parte de nuestro sable a través de un porcentaje de avance y del cual visualmente podemos hacer este pack. Es la misma que tenemos aquí solo que la otra es de color roja. Y ya la tenemos de color rojo de color azul y ahora sí que de colores que ustedes consideren una gráfica muy vistosa y que nos puede ayudar a interpretar nuestros números de mejor manera. Espero que les haya gustado este video un poco diferente a los que venimos realizando porque aquí le damos un poquito de color de efecto y utilizando formas. Déjenme en los comentarios que les pareció esta nueva gráfica y de mi parte sería todo. Nos vemos en un próximo video en la descripción dejo el archivo para que puedan practicar y hacer el tutorial conmigo y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias!